La demanda de Jan Topic contra el periodista Cristian Zurita ha sido un tema candente en la política ecuatoriana en los últimos tiempos. Las acusaciones de Zurita durante la campaña presidencial de Topic en relación con el caso Odebrecht generaron controversia y tensiones en el escenario político de esta nota. Pero es tan estúpido el tema. Sabino a decir no que sí que lo vamos a guardar esta carta oculta para el debate y en el debate lo vamos a sacar. Eso es primero una irresponsabilidad. Porque si ves algo ilícito deberías sacarlo ese mismo día. Está evidenciando de que es un juego político. Se tildan de valientes. El moto, el eslogan de campaña es somos valientes, tiempo de valientes. Mentira, mentira. Son cobardes. Huyen del país. Entonces, ¿huyen a la Amazonía o huyen de ahorita que ya? Entonces, claro, yo dije, a ver, señor, usted salió diciendo esto. Muy posiblemente me costó tres, cuatro puntos. Lo dijo muy cómodamente un día antes del silencio electoral. Y ahora que se evidencia que es falso, que el oficio que usted sacó ni siquiera está con la firma oficial. Ah, le dije, bueno, pues si es valiente, reunámonos para públicamente yo entregarle la demanda. Porque hay que notificarte personalmente. Ah, no. Ah, no, eso no. Y se desvió, nunca dijo nada. Repito, a mí por tres años me sentaron con el tema de Odebrecht. Y mucha gente está convencido por el tema de Odebrecht. Por él. Pese a que se ha declarado ya falso en como cuatro países del mundo. Yo nunca me fui del país. Nunca. Si me quieren demandar, me quieren investigar, aquí estoy. Porque te dijo el lavador de Odebrecht, te dijo al final, ¿no? Sí. ¿Y dónde está el sustento de eso? No existe. Entonces, ese es el tema. O sea, estos periodistas de Quinta, que, y Mike Tyson lo dijo una vez interesante, el daño que ha hecho las redes sociales en la búsqueda de la verdad. Ya la gente puede decir lo que le gana porque como no hay responsabilidad, como no hay consecuencias. Entonces, claro, dice lo que sea. Pero se esconde, se va al país. No quiero ser notificado. Vale, entiendo. No sé, esto como chiste, tal vez. ¿Se acuerdan de esta película de Gladiador? Esa es famosa, ganó el Oscar. Hay una escena que yo no la había entendido hasta ahora último, que es cuando le dicen a décimos máximos veridios que si quiere meterse en la política. Y él dice algo muy interesante. Y recién lo entendía, 20 años después. El soldado puede ver al adversario de frente y decir las cosas como son. En la política eso no existe. Está llena de cobardes, de mentirosos. Y repito, la prensa que le hace ese quito. Y esa es la razón por la cual estamos como estamos. Entonces, yo salía asqueado de la política. Asqueado de la política. Y tú dijiste también algo mucho más grave y algo que tampoco se ha hablado después de la entrevista. Se habló un día, ¿qué es lo del tema del blindaje mediático que te había ofrecido Cristian Zurita? Ya no estás en la política, ya no estás interesado en eso. ¿Puedes ahondar un poco más en ese tema? ¿Qué es lo que te ofreció? ¿Y por cuánto también? No, 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 no dio precios. No dio precios. O sea, ya obviamente de unas se le dijo que no, no nos interesa eso, eso. No dio precios. Hay que decir las cosas como son. No, nunca dio precios. Lo que sí me llamó la atención es que en algún momento dijo de que yo fui a la reunión porque mi padre estaba pidiendo la reunión a gritos. ¿Qué quieres, perro? Seré un... O sea, pero es la falta de lógica. O sea, perdón, si yo quiero la reunión, primero yo voy a donde está la persona que me va a reunir. No es que le hago a él venir. Primero, peor si tiene que cambiar de ciudad. Y dos, ¿qué? Porque uno grita muy duro, tú vas a la reunión, eres un perro. Entonces, como que las mentiras se caen por su propio peso. Pero claro, yo ya estoy entendiendo. En política, te dejan todo esto para la última semana. Porque en la última semana pasan tantas cosas que la gente no tiene tiempo para... A ver, perdón, Tito, esto no tiene sentido. Entonces te dejas llevar por las noticias falsas. Y lo vi, lo vi en contra de Daniel Novoa. La demanda de Jan Topic contra el periodista Cristian Zurita ha sido un tema candente en la política ecuatoriana en los últimos tiempos. Las acusaciones de Zurita durante la campaña presidencial de Topic en relación con el caso Odebrecht generaron controversia y tensiones en el escenario político. En esta nota examinaremos qué ha sucedido con esta demanda y escucharemos las declaraciones de Jan Topic sobre el asunto. Jan Topic, ex candidato presidencial, ha dado a conocer su perspectiva sobre las acusaciones de Cristian Zurita en una entrevista con Blanco y Negro Periodismo. En medio de su campaña presidencial, Zurita había lanzado fuertes críticas y alegaciones contra Topic y su presunta conexión con el caso Odebrecht. Sin embargo, en la entrevista Topic calificó a Zurita y a quienes lo respaldaron como cobardes y afirmó que huyeron del país. Aunque las acusaciones iniciales causaron revuelo, parece que la demanda de Topic contra Zurita podría haber tenido un desenlace, pero las tensiones y las implicaciones políticas aún persisten. Pues, nunca. Si me quieren demandar, me quieren investigar, aquí estoy. Porque te dijo Lavador de Odebrecht, te dijo al final, ¿no? Sí. ¿Y dónde está el sustento de eso? No existe. Entonces, ese es el tema. O sea, estos periodistas de Quinta, que, y Mike Tyson lo dijo una vez interesante, el daño que ha hecho las redes sociales en la búsqueda de la verdad. Ya la gente puede decir lo que le gana, porque como no hay responsabilidad, como no hay consecuencias. Entonces, claro, dice lo que sea, pero se esconde, se va al país, no quiero ser notificado. ¿Vale, entiendo? No sé, esto como chiste, tal vez. ¿Se acuerdan de esta película de Gladiador? Que se hizo famosa, ganó el Oscar. Hay una escena que yo no la había entendido hasta ahora último, que es cuando le dicen a décimos máximos veridios, que si quiere meterse en la política. Y él dice algo muy interesante. Y recién lo entendía, 20 años después. El soldado puede ver al adversario de frente y decir las cosas como son. En la política eso no existe. Está llena de cobardes, de mentirosos, y repito, la prensa que le hace ese quito, y esa es la razón por la cual estamos como estamos. Entonces yo sería asqueado de la política. Asqueado de la política. Y tú dijiste también algo mucho más grave y algo que tampoco se ha hablado después de la entrevista. Se habló un día, que es lo del tema del blindaje mediático que te había ofrecido Cristian Zurita. Ya no estás en la política, ya no estás interesado en eso. Puedes ahondar un poco más en ese tema. ¿Qué es lo que te ofreció? ¿Y por cuánto también? No, no, no dio precios. No dio precios. O sea, ya obviamente de unas se le dijo que no, no nos interesa eso. No dio precios. Hay que decir las cosas como son. No, nunca dio precios. Lo que sí me llamó la atención es que en algún momento dijo que yo fui a la reunión porque mi padre estaba pidiendo la reunión a gritos. ¿Qué quieres, perro? Además de abordar el tema de la demanda, la entrevista con Jan Topic también ofrece una visión interesante sobre su futuro político y sus opiniones sobre el gobierno de Daniel Novoa. Estas declaraciones podrían arrojar luz sobre el papel que Topic planea desempeñar en el panorama político ecuatoriano en los próximos años y su evaluación del actual gobierno. En conclusión, la demanda de Jan Topic contra Cristian Zurita ha sido un episodio destacado en la política ecuatoriana, marcado por acusaciones y tensiones. Las declaraciones recientes del Topic en una entrevista con Blanco y Negro Periodismo revelan su perspectiva sobre el tema y proporcionan una visión sobre su futuro político y sus opiniones sobre el gobierno de Daniel Novoa. Este caso continúa siendo relevante en la política ecuatoriana y merece un seguimiento cercano mientras se desarrolla. Nosotros ahí estaremos para seguir de cerca.